La muerte será un consuelo. Tome solamente dos gotas y no podría pasar... Pepa, no padezcas. Si pasa algo malo, solo será culpa mía. Para ti solo tengo palabras de agradecimiento. Pronto estaré a tu lado. Amor mía, mi Juan. Un real por tus pensamientos. Estaba recordando. ¿Tiempos más felices que estos? En realidad no recuerdo tiempos más dichosos que los que estoy viviendo ahora. Contigo a mi lado desde el amanecer hasta el ocaso. Bueno, ¿y de el ocaso hasta el amanecer? ¿O es que te desdeñas ese porciento de tiempo porque yo no? Yo tampoco. ¿Entonces a qué se semblante? Es soledad. Anoche cuando nos quedamos solas, me habló con una tristeza y una desesperanza que nunca antes le había apreciado. Ha perdido el amor de su vida. Al hombre al que estuvo unido desde pequeña, ¿cómo podría sentirse? Terriblemente mal. Y no me cuesta esfuerzo ponerme en su lugar, la comprendo. Pero Tristan es que había algo en su tono de voz que... ¿Qué? Me dijo que se sentía completamente vacía. Y algo más que me sobrecogió el alma hasta el punto de pasarme toda la noche pensando en sus palabras. ¿Qué palabras? Me siento como si yo también estuviera muerta. Ojalá lo estuviera. Sugieres que mi hermana está pensando en quitarse la vida. Tristan no sería la primera vez que lo intenta. Recuerda, no llevaba yo ni un par de meses en el pueblo cuando... vi cómo Soledad se dejaba disciplinar por su madre con tal de estar con Juan. Y cuando vio que el propósito era inútil, ella acabó por envenenarse. Lo recuerdo. Bien, pues Sara sabe que jamás volverá a estar con él. Al menos en esta vida. Y sí, Tristan. Temo que Soledad pueda estar pensando en su ayudarse. No, 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 no ¡Gracias!